Bueno, pues nada, estamos. ¿Estás cerrado? Sí, sí. Sois unos adictos, hablando de cervezas. En lugar de estar hablando de reuniones, rápeles... ¿Qué prefieres? ¿Que hablemos de sábanas? Aquí, sí, mira, por ahí se ve. Ahí está. Bueno, últimos retoques. En el aproximador preparándose para llevarnos los artilugios para casa. Lo que pasa es que últimamente no nos paga la cuota el aproximador. No sé si ya vamos a tener que despedir. Estos son los preparativos lógicos de todo barranquista que se precie. Claro. Hacer la coleta. La coleta. Treinta. Ah, treinta, perdón. Es una treinta. Las pestañas ya llevamos el rimel. El rimel. Waterproof. Eso es. Ahora solo va a faltar un poco de sombra de ojos y a correr. Aquí salen de la fronda y por aquí nos vamos, para abajo. Por aquí. Vamos. Ya nos he encontrado. Sabemos cómo la hoja es de ahí abajo. Joder, no sé qué decirte ahí. Igual hemos engordado desde la última vez. Coño, que fría está el agua. Qué fácil. Bueno. Hemos salido. ¿Era por aquí? Sí, sí. Estamos de barranco y ha dejado de llover. Bien. Y aquí dentro hace más calor que fuera. Bien. Casi parece verano. Casi. Por arriba y por abajo. Y ahí en ese cabo empezamos. Eso. No veo nada. No veo nada. A ver. No se ve el fondo. No se escucha. Hacemos una cosa. Pones esto abajo. No, pero yo creo que hay que, yo creo que hay que darle más, ¿eh? Sí. Sí. No. Y ahora. No. 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 lo hemos mojado. ¿Has visto que hay aquí como unas formaciones como lo de las lo de finestras? Sí. ¿Como una muralla? Sí, sí, una muralla, sí, ahí arriba. Bueno, vamos a ello. ¡Cuidado, qué piedra! Que te quemas. Sí. No te lances, que hay tentaciones, pero quema. Ah, pensé que te habías puesto el burruñín. No me ha costado enganchar, desanclarlo. Ah, claro. ¿A que sí? Sí. Las que salen en plan, claro. Pero yo durante años llegaría a sus programas y digo, joder, no conozco ninguna, salvo alguna que sea muy... Venga, no habléis más de gelo, que estoy grabando y luego sale. Es que rememoramos aquí su... su bajada. ¿Aquí fue cuando se le metió unas ramas entre las piernas? Esta, esta rama fue, lo que pasa que era esta gelada. ¿Por dónde? Por donde puedas. ¡Uy! ¡Qué pavosa! ¡Qué gorda! He avisado que había pavosa. ¡Bien gorda, además! Esto, voy a hacer un péndulo. Me quitan a ver. En hambre. ¡Ay! Que solo es el segundo, que no estoy yo todavía mentalizada. ¡Ay, qué suto! Esta es la opción dos. Se llama... Gusaneando. Verás qué hostia. Ya verás ahora... Qué risa. Pues voy a hacer un péndulo. Ahora va a hacer un péndulo, pero con una rama en la raja del culo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Que ha sido muy elegante! ¡Woohoo! 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 ¿Por dónde has bajado? ¿Por aquí? Por el borde. Bueno, por donde quieras. Yo he bajado por el borde. ¿Por este borde? Sí, por el espolón. Es que ese lado resbala, ¿sabes? Sí. No me da cuenta. Mira, mira cómo está poniendo el traje para que la compren uno nuevo. No, para que el borde le lave, le tenga que lavar. O sea, somos tres y cada una baja por un sitio. Claro. Uno por la izquierda, otro por el centro y otro por la derecha. ¿No había más agua de la que pensabas? No. No había ni mucho ni poca. Que se hubiera mucho listo. La huerta. Mira qué bonito está esto, ¿eh? Sí. Trigo. Un montón de trigo. O lo que sea. No sabías qué hacer con ellas, pues cogías cajas y cajas y adorceros con ellas. Muy bien, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Una hora más tarde, Carmen sigue comiendo cerezas. A dos manos. ¿Quieres que ahora te dé el bidón para cogerla? Sí, me lo voy así. Pues sí. ¡Qué buena! ¡Qué ricas! Gracias. 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 Gracias.